El comité cívico de Iacuiba, don Fernando Vidal, señor jefe regional de la Corporación de Desarrollo de Tarija aquí en la ciudad de Bermejo, demás autoridades presentes, señores comunarios. Es para mí un sentido placer estar presente en este lugar para dar inicio a este importante proyecto de vinculación vial entre dos provincias hermanas como son la provincia Arce y la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija. Es para mí una profunda satisfacción compartir estos momentos con autoridades que han apoyado y gestionado la concretización de este importante proyecto. Sin lugar a dudas que esta es una cara y larga aspiración de los pobladores que habitamos la provincia de Arce y la provincia de Gran Chaco. Digo cara y larga aspiración porque se remonta al periodo del gobierno del doctor Hernán Cilesuazo cuando por el año 1983 se declara como de prioridad nacional la construcción del camino que debe a unir las ciudades de Iacuiba y Bermejo que han transcurrido 12 años, quizás más, sin que se pueda concretar en realidad esta aspiración, este proyecto para los pobladores de ambas provincias. Por eso es que la voluntad del contador don Wilson Gareca la voluntad de los comités cívicos de Bermejo y de Iacuiba la voluntad de nuestros representantes nacionales hace posible que hoy estemos aquí en este momento presenciando este acto que significa el inicio de la ejecución de este importante proyecto.